Aquí con la parranda del Grupo El Sol de Luquillo y aquí recibimos al alcalde de Luquillo, al honorable Jerry Márquez que cayó aquí con Sendo Parrandón. Se nota, se nota que ya estamos en las navidades y el municipio de Luquillo llevando alegría aquí a todos los radioescuchas que están en sintonía del Good Morning Show del 106.1. ¡Qué rico es la navidad, alcalde! Muy bien, buenos días Michael, Capitán Joe, buenos días a la inmensa palaticada que tiene tu programa y tu emisora. Es un placer estar aquí, es un placer traer el espíritu navideño a la emisora de casa, la emisora de Luquillo, la emisora de la capital del sol que transmite alrededor de toda nuestra isla. Me place mucho estar aquí con esta música, al igual que cuando ando alrededor de la isla, prendo 106.1, escucho la emisora de Luquillo escuchándose en los cuatro puntos, en los cuatro puntos cardinales. Y más alegría me da cuando vas sobre el lado con alguien y tienes la misma emisora y estamos escuchando lo mismo. Y sabemos que es buena transmisión radial desde nuestro pueblo. Vivimos tan orgullosos de él y trabajamos por él con tanto amor. Aquí te traigo esta programita, son los pleneros del sol, para felicitarlo en la época navidaña, desearle mucha paz, mucha prosperidad en esta época donde nos preparamos para agradecerle al Señor, que ese regalo que nos dio el mismo Dios convirtiéndose en hombre para darnos un mensaje de amor, paz y armonía entre nosotros los hombres. Y en esta época entonces nosotros aprovechamos para llevar nuestro festival de platos típicos, el cual comenzó ayer con una ñapita. Excitazo, ya arrancamos bien. Estuvo muy bueno, muy bueno. Quiero aprovechar y agradecerle a todos los que ahí estuvieron por la forma ordenada en que se comportaron, porque supieron disfrutar de esa actividad que se hace con sacrificio, pero con toda la intención de que nuestra gente, luego de pasar un momento de su periodo de trabajo, tenga ese espacio de asueto, como casualmente en otra época hablábamos aquí, de la importancia que era darle estas actividades culturales y sociales, porque el que trabaja, eso se merece. Y que promueve a la familia. Exacto. Y son actividades, así mismo como tú dices, actividades familiares, la cual nos convocamos para que disfruten de nuestra sala, la sala de casa, la plaza de recreo Rosendo Matín Sosintros. Ayer se le hizo homenaje a los atletas de nuestro pueblo. Sí, eso lo vi, lo vi en la página de la red social de Facebook, del fanpage del municipio de Luquillo, que el que no le ha dado like puede hacer lo propio entrando a la red social de Facebook, municipio Luquillo. ¿Verdad? Escribe el municipio Luquillo, le das like y ahí te mantienes al día con lo que está pasando. Y ahí le están dando like a los jóvenes atletas de nuestro pueblo y los no tan jóvenes también. Todos aquellos que han defendido los colores de este terruño que amamos tanto y que sabemos que es sacrificado el mantenerse como atleta y mantenerse como lo están haciendo ellos a nivel élite. Desde pequeños estamos muy orgullosos para los sextos, bolibol, las féminas, el deporte es acuático. El surfing, el bolibol, lo vi arriba, debi. Soccer de playa, de todo hermano. Y hemos, se han votado. Hay dos campeoneos nacionales y campeonatos fuera de Puerto Rico también, saliendo de aquí de Peñerrullo. De Luquillo, de Luquillo para el mundo. De Luquillo para el mundo, así mismo es. Oye, Yeri, te pregunto, arrancó ayer el festival de platos típicos, hoy, sábado, domingo. Hasta domingo se tiene. O sea, que todo el weekend hay... Hablo un poquito de la oferta musical. Mañana empezamos a las ocho y media de la noche con Oscarito. O sea, hoy. Hoy. Hoy viernes. Hoy viernes, correcto. Hoy viernes cuatro. Oscarito, el que era del grupo Manía. Continuamos con el grupo de Terraplén. Andy Montañez cerrando la noche de hoy. Sí, luego seguimos mañana, sábado, 5 de diciembre, con Son del Almendro y Son de la Calle. Sabes que esos son dos grupos de aquí, de Luquillo. Uno de ellos, Son del Almendro, una trayectoria ya de varios años con música de conciencia, a ritmo de plena. Habla mucho sobre la protección del ambiente. Del tinglal, del tinglal. Habla del tinglal, de algunas leyendas de nuestro pueblo. Son unas letras espectaculares. Yo les digo que son los Rubén Blades de Luquillo. Y casualmente, así mismo es Son de la Calle, es otro grupo, de aquí de Luquillo, que parece que llevan décadas. Y sin embargo es un grupo nuevo, porque son músicos experimentados. Saludos a Galdi, a Albir y todos los integrantes. Estos cantan canciones en homenaje a Rubén Blades, precisamente. Y ya tienen otros numeritos y médicos. O sea que el público presente va a poder disfrutar del talento local, del talento de Luquillo, que no tiene nada de que envidiarle a ninguna otra banda del mundo. ¿Eso es hoy, viernes, mañana, sábado? Eso es, no, ya esto es, estoy hablando del sábado. Oca. El viernes, Oscarito, Terraplén y Andy Montañés. Sábado, son del Almendro, son de la Calle. Luego tenemos un receso para la Santa Misa, que es de 7 a 8. Ese es el momento de ir a buscar, de ir a comer, de ir a buscar, recargar las energías, que van a ver el kiosco también. De buscar el guanime, el bacalao, las arepitas de coco, nuestros platos típicos luquillenses, al igual que platos típicos de nuestro país. Que este evento, y disculpa, señor alcalde, el evento es para promover eso, todo lo típico, todo lo cultural. Correcto, correcto. O sea, el que es de Mayagüez y no ha probado una arepita de coco, puede, ¿verdad?, hacerlo este fin de semana acá en la Plaza Pública de Luquillo. Donde mejor se come, Luquillo, aparte, y perdone la falta de objetividad. No, no, es, oye, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Es la verdad, es la verdad, que nuestro pueblo se ha convertido en la capital de la gastronomía. Basta hablar solamente de los kioscos. Y del golf, y de la playa, besides, ¿verdad?, la playa y el golf, hay otras cosas que hacer aquí culturales. Exacto, nuestra plaza, pues, se abre a las puertas a todos los que nos quieren visitar. Por algo nos dicen también los turistas, porque siempre estamos, y en esta época más, que es la época del snowboard, que sé que muchos te escuchan y entienden nuestro vernáculo, la mayoría ya están aprendiendo. So, Merry Christmas. Así mismo es, así es. No, no, de verdad, hay un montón, yo creo que en el área este, ¿verdad?, y me salgo un poquito, en el área este, específicamente Luquillo, hay mucho, ¿verdad?, lo que le llaman los snowbirds, hay un montón, los que vienen escapando a la nieve, que de hecho en Estados Unidos. Un tanto lugar es cálido como nuestro pueblo. Y, pues, Luquillo es el lugar ideal, y de hecho viven, llegan en noviembre, diciembre y se quedan hasta marzo, abril. Sí, mitad de su vida la pasan acá con nosotros. So, ellos también los vas a ver por ahí. So, eso es lo que hay este próximo fin de semana. Seguimos entonces rapidito, sábado continuamos con la tribu de Abrante, Melina León, y cerramos con Tito Roja. Luego el domingo 6, que es el último día, ahí volvemos con otro grupo del patio, Omar Canal, el profesor Omar Canal y Cultivo de Plena. Seguimos con el concierto de música sacra, que ahorita le vamos a dar más detalles de lo que se trata del concierto de música sacra. Nos vamos de receso a la misa, en la artesanía, no se olviden, ahí encontrarán productos artesanales, el regalo ideal para la Navidad. Usted quiere regalar un regalo que dure, que se agradezca, regale una artesanía hecha por las manos. Y está apoyando lo local, está apoyando la economía local. Mueve la economía de nuestro país y de nuestro pueblo, así que la exhortación está, y la oferta está en los platos típicos de Luquillo, que ya comenzaron. Luego entonces, regresamos con Cristian Daniel, un nene que está pegado. Pegadísimo. Así que no se lo pierdan el domingo a las 7 de la noche. Luego de Cristian Daniel, el jíbaro Andrés Jiménez, nuevamente con nosotros en nuestra plaza. Andrés tiene un disco nuevo, se llama Corazón Latino. Los invito a escuchar esa música, muchos en boleros y otros en el ritmo de Nueva Trova y la música folclórica nuestra. Así que Andrés Jiménez, domingo a las 8 y media. Y para cerrar por primera vez, en nuestra plaza de recreo, Los Mulatos del Sabor, el gran combo del mundo entero. Ellos son mucho más allá que el gran combo de Puerto Rico, estarán con nosotros cerrando este histórico festival de platos típicos en nuestro querido pueblo. Eso es así, queda todo el mundo invitado. Estas actividades arrancan hoy, ¿a qué hora? Hoy arrancamos desde las 8 y 30 de la noche con Oscarito y quiero hablarle un poquito sobre la actividad sacra que va a haber el domingo justamente antes de la misa. Mi saludo a la pastora Carmen Guida. No dudo que Carmen Guida te escuche. Mi saludo, mis cariños, mis respetos sobre todo. Ella ha estado en comunicación con Glory V para coordinar este espacio de la música, de concierto de música sacra. Glory V. Buenos días, Glory. Muy buenos días, Michael. Cuéntame qué es que, seguro que sí siempre, aquí en la casa de Luquillo, del municipio. Cuéntame qué va a estar pasando el domingo. A nuestra plaza, nuestro alcalde se ha dado a la tarea, pensando en nuestras tradiciones, de invitar a unos personajes muy queridos por nuestros niños luquillenses y son nada más y nada menos que los tres santos reyes. Nos van a estar visitando a las tres de la tarde, el domingo 6 de diciembre, en nuestra plaza. No tan solamente vamos a tener ese desfile de los santos reyes, sino que también va a estar María José, el niñito Jesús. Va a haber un nacimiento viviente en nuestra plaza, donde todos los niñitos van a poder llevarles las cartitas, las famosas cartitas, que nosotros desde pequeños, ¿verdad? Ya yo hice la mía. ¿Usted hizo la suya, alcalde? Sí, señor. Cultiva esa tradición. Y entonces van a estar allí cantando, van a tener un mensaje y mientras todos los niñitos comparten con ellos, se pueden tomar fotos y disfrutar de la presencia de los reyes y María José y el niñito Jesús, vamos a tener un concepto de música sagra, comenzando con la pastora Wanda Ortiz, que tiene una voz angelical, muy querida aquí en nuestro pueblo de Luquillo. También le sigue el Orfeón Embajadores de Cristo, van a subir a las tres y media de la tarde, que son de la Iglesia Bautista de Mata de Plata, ¿no? Un saludo a ellos y a todas sus iglesias. Luego a las cuatro tenemos un concierto muy especial, que es el concierto en arpa. Alcalde, háblenos un poquito de este concierto en arpa. Eso es, son los hijos del pastor Schneider. Toca un arpa que de verdad parece uno ascender al cielo. Los jóvenes de aquí, de Luquillo, criados aquí en Luquillo, se interesaron por este instrumento. Ellos viven muy agradecidos porque fue recogiendo en las luces, con su botecito, que ellos pudieron comprarse ese instrumento que es costosísimo. Y ellos se me acercaron porque querían agradecer de que el pueblo de Luquillo, fueron parte de que ellos pudieran tener ese instrumento para posteriormente convertirse en un obituoso en el desempeño de ese instrumento. Y ellos querían brindarle ese regalo a nuestro pueblo y así lo estarán haciendo este domingo. Estarán deleitando a nuestro público con música de arpa. Es un alimento al alma, Michael. Realmente te invito, te invito a todos tus escuchas, que si te quieren dar ese regalo espiritual, que vayan el domingo 6 de diciembre a nuestra plaza pública en el concierto de música sacra. Esto será de 3 y media a 5 y media. O sea que tremendo, tremendo domingo va a haber. Espectacular. Y es gratis, aproveche, venga para acá, jala para acá para el área este, para Luquillo, y disfrute de buena música y de un buen compartir, algo cultural. Solamente imagínese degustar uno de los platos típicos que está ahí, mientras a la misma vez sus oídos se deleitan con la música de arpa de los hijos del pastor de Schneider. Y besides todos esos platos, ¿verdad? Típicos. Así que, ¿qué más? ¿Qué otras sorpresitas van a haber ahí de comer? Para hoy viernes por la mañana ir deleitándole ese paladar a esos rayos cuchas. Yo lo invito a que busquen la pira. La pira es un plato autóctono de aquí de Luquillo. Es una sopa, es una combinación de ingredientes dulces y salados. Y eso, yo creo que eso representa lo que es Luquillo, porque Luquillo lo identificamos mucho con la playa, la playa pues con el agua salada. Pero no podemos perder de perspectiva que nuestro pueblo también tiene su montaña, la sierra de Luquillo, donde está el yunque, que es su pico principal, pero el conjunto de montaña, la cordillera, se llama la sierra de Luquillo, donde entonces ahí eso evoca a uno a pensar en agua dulce, en otro tipo de frescura, ¿no? Y eso es Luquillo, esa mezcla de playa, montaña, y ese es este plato también, la pira, una combinación de dulces y salados riquísimos. Lo voy a probar. Es como una sopa, dicen que el reíbe muerto, cuidado. Bueno, con tantas parrandas y eso, hay que comprarse un galón de eso. Sí, señor, va a quedar muy bien. Aparte, pues, las arepitas de coco, los guanimes, el bacalao, y habrá pues también su lechoncito y su arroz con gandules, ¿no? A romper dieta, se puede, es válido, se puede romper dieta, o que jalen para acá, para Luquillo, que hay mucha comida. La dieta, bueno, me tengo que aplicar, pero la dieta es un conteo de calorías, ¿no? Más o menos. Pero si se han portado bien los previos 11 meses, pues ahora en los días festivos, pues a comer por ahí para abajo. No importa, coman, vengan, hay que comer, hay que alimentarse y probar. No se da todos los días estos festivales de platos típicos, hay que aprovechar. Y el lugar es así, el festival de platos típicos, en la plaza de recreo de nuestro municipio. Y estaba chequeando, ¿verdad?, el weather report, y se ve bastante bueno, se ve bastante soleado. So, venga con su, ¿verdad?, su son-block, traigase su traje de baño en el baúl, su sillita de playa, para que, ¿verdad?, por la mañana o durante el día, dé una caminata por ahí por el corredor y después disfrute, ¿verdad?, de toda esta festividad de buena música y buena comida. So, no hay que salirle, te parqueas y no hay que salirle aquí para nada. Pueden ir desde ahora buscando dónde quedarse. Y sé que, Vájito, le aprovecho y te digo para que tú de un anuncio conozco ahora de un realtor. De un buen realtor. Díganos los números donde pueden conseguirse. Pueden llamar al 787-396-8213 o al 946-0003. Y ahí, pues, hay, ¿verdad?, hay varios lugares y, pues, de acuerdo a su disposición, ¿verdad?, a su gusto, pues, le conseguimos una propiedad. Eso es así. Ahí, en ese realtor pueden conseguir la Michael J. Bar. Eso es así. ¿Lo conocen? El gran Capitán Yorker también. No, no, y también, digamos, si tiene problemas con su casa, herencia, atraso, las compramos, las compramos cash. O sea, ya sabes, si vas a comprar alquilar o vender, me llaman. Gracias, señor alcalde, ¿verdad?, por... Y dice, la carruquillo, pasenla bien y disfruten de los tres días de platos típicos, a la vez que pueden levantarse temprano y dereitarse con el sonido del arrullo de nuestras olas. Oye, y háblame de estos muchachos que están aquí, que dieron un sendo, llegaron aquí temprano con un senda parranda. Esa es parte del talento de nuestro pueblo y, de hecho, son todos empleados del municipio. Ando por ahí con Jesús Rosario, conocido como Chucho, cariñosamente así lo llamamos. Los he visto, los he visto por ahí. Ángel Manuel Figueroa. La gente dirá, ¿quién es Ángel Manuel Figueroa? Pues Ángel Manuel Figueroa es el gran Omi. Ese ahí está ahí. Sí, señor, una leyenda de nuestro deporte y un excelente también colaborador de nuestro municipio. Que también, pues, hasta músico profesional. Tenemos también a Cristian Santos, otro de los orgullos de Sobeira. Nuestro saludo, Cristian. Trabaja también en el departamento de compras. Y tenemos a Luisito Caraballo, mejor conocido como Luisito Parranda. Sí, tiene una cara que le encantan las parrandas. Ellos todos componen a los pleneros del sol. Lo cual lo vamos a escuchar nuevamente. Eso va a ser. Pues muchas felicidades y muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. Vamos a cerrar aquí con un poco de música de ellos. Y nada, muchas felicidades a todos los que nos escuchan. Y ya saben, darse cita desde hoy. Bueno, desde ayer. Que fue un exitazo anoche. Sí, señor. Ahí, ahí puede escucharlo en el background. Nacho, como le dan esas plenas, ¿eh? Bailala, bailala. Pero báilame la plena que llegó la Navidad. Bailala, bailala. Y así nos despedimos, ¿verdad? De este gran parrandón del alcalde Jerry Márquez, acá del municipio de Luquillo. Muchas gracias, Jerry, por estar con nosotros. Y nada, nos estamos viendo allá en la actividad que arranca hoy a las ocho y media de la noche en la plaza pública de Luquillo. Seguimos aquí en el Good Morning Joe con más música. Mucha más barriga aquí en el Good Morning Joe. Y en el Good Morning Joe con más barriga aquí en el Good Morning Joe.